Hoy hablaremos sobre el disco duro Otros tipos de discos duros, al igual que es el disco SATA que sería este y el disco IDE que es este El Molex es un conector de alimentación del disco IDE que es el puerto cuenta con 4 pines Que al igual sería este en el IDE y al igual en este sería en el SATA que son parecidos Los pines jumper del disco IDE sirven para la configuración como maestro o esclavo que serían estos Estos aquí Y el conector IDE, conector de datos de discos cuenta con 40 pines y como su nombre lo indica es por donde entran y salen los datos Que son estos, todos estos Los pines de configuración sirven para delimitar la capacidad de almacenamiento del disco duro Que serían aquí en el SATA, serían estos Al igual que el conector de alimentación para el disco SATA serían estos Y también podemos ver que el voltaje Aquí tenemos toda la información sobre el disco duro Que sería el voltaje que son 12 voltios Y el modelo Aunque estaría aquí que es Western Digital Y también la marca de la fabricante que es igual Western Y la línea del producto es WD800 Al igual que la línea de producto que corresponde a una determinada gama de productos de disco duro de la marca Eso puede variar de acuerdo con el tipo de disco que tengamos Por ejemplo este tiene diferente modelo Que es el disco IDE y este es el disco SATA Se refiere a los 12 voltios que alimentan los motores de 5 voltios Para las partes lógicas por último al empaje Que sea 5 voltios y 12 voltios Al igual aquí es también de 5 y de 12 voltios La capacidad del disco duro expresa en gigabats Que serían en sí aquí serían 80 gigabats Y acá también referencia a las normas y especificaciones que cumple el disco duro Que son estas Son las diferentes normas que tiene el disco duro El cable de datos de 40 hilos de los contactos se le llama IDE Tu 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 ¡Suscríbete al canal!